La intención central fue esa, es decir, tratar de que la gente de Maldonado, toda la gente de Maldonado, vaya a estas charlas y de primera mano escuche los planteos que se hacen por parte del panel y además tenga la posibilidad de hacer preguntas escritas a cada uno de los integrantes del panel y sacarse algunas conclusiones porque a veces sabemos bien que las informaciones vienen tergiversadas, depende de los intereses que cada uno tiene, entonces a nosotros nos parece que eso enriquece a la sociedad, claro, y sobre todo hemos logrado que vinieran ya dos ministros, que no es poca cosa, y vamos a seguir en esta línea porque creemos que hay muchos temas muy importantes para el país y para el departamento y necesitamos que la gente conozca las argumentaciones de alguna medida que se toma y sobre todo, por ejemplo, en el primer tema de la seguridad. Así que pretendemos que vaya gente de todos los sectores políticos que ahí la amplitud es para eso, para que la gente se saque sus dudas con respecto a cualquier cosa que tenga que ver con el tema de la charla. En un momento en que Maldonado necesita hablar de trabajo, esta es una oportunidad buenísima. Segundo, decirte que cada uno de los actores políticos sociales fueron invitados personalmente por cada uno y la próxima actividad que ya tenemos coordinada es el 29 de agosto y va a ser sobre educación. Vamos a seguir después evidentemente con las actividades, economía, turismo, deportes, van a haber otras. Pero ya de estas que estamos coordinadas, la próxima es el 29 de agosto sobre educación. Gracias. 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 Gracias.